Abrir los ojos, enfocar el detalle, observar el movimiento. Ampliar la visión, estudiar los cambios, en definitiva emprender el camino a través de nuestro mundo para comprender los cambios sociales y ambientales que tan rápido se suceden. ¿Nos acompañas? Montañas, ríos, mares, sociedades, conocimientos geográficos básicos, pero no los únicos. Entonces, ¿qué podemos preguntar a una persona formada en geografía? Una de las preguntas que me gustaría que me hicieran es ¿qué haces tú para contribuir a entender mejor el mundo en que vivimos? En mi caso, trabajo en el área de la climatología entendiendo cómo funcionan los sistemas climáticos y para ello utilizamos diferentes fuentes de información, tanto directas como indirectas, tanto instrumentales como, por ejemplo, de los anillos de los árboles o de las cuevas, para entender mejor cómo funciona el clima y, sobre todo, cómo están contribuyendo las actividades antrópicas en modificar la variabilidad natural del clima. Me gustaría que me preguntaran si la geografía es útil para resolver problemas ambientales y para mitigar riesgos naturales. Y la respuesta es que sí, que creo que es muy útil, que se puede trabajar en la interacción de muchos procesos, en la interacción entre causas y efectos. Y, sobre todo, tenemos herramientas como la cartografía o también la ordenación del territorio para conseguir solucionar esos problemas ambientales y de riesgos. Me gustaría que me preguntaran qué no es la geografía. Porque qué no es la geografía, a la sociedad le vendría bien para eliminar tabús. Porque la geografía es la ciencia del territorio. El territorio cambia. Y el territorio presenta problemas y esos problemas tenemos que saber de dónde vienen, tenemos que saber diagnosticarlos y tenemos que saber proponer soluciones a los problemas territoriales. Me gustaría que me preguntas si realmente me dedico a ello y trabajo y puedo vivir de la geografía. Porque quizá es una de las preguntas, cuando tú estudias geografía, lo que te suelen preguntar es, te vas a dedicar a la enseñanza, ¿no? Es como la salida más, la primera que se te ocurre. Pero realmente sí que me gusta dedicarme a la geografía y trabajar y puedo decir que vivo de ello. El futuro de la geografía yo creo que tiene que ir muy orientado, desde luego, a las nuevas tecnologías. Hoy en día no podemos plantearnos ningún tipo de trabajo igual sin cartografía, sin ordenadores. La labor social que también tiene un geógrafo, no solo un geógrafo pensando en una visión más física, sino un geógrafo de geografía humana. Todo el tema de poblamiento, población, de infraestructuras, de desarrollo de ciudades, todo eso también es muy importante. Un geógrafo tiene una visión, digamos, más de conjunto, más amplia y puede aplicar o trabajar mejor el territorio que lo que sería otro técnico. Por lo que me parece, sobre todo, dos cosas. Una ciencia útil y una ciencia para el diario. No para el momento puntual, para un problema casual y para un concepto teórico. Es algo para todo y todos los días. La división que se establece entre física y social, en realidad no es una división como tal, en realidad tú estudias la parte física para poder poner contexto a lo social y viceversa. Soy David Fernández. Y yo Eduardo Lorumo. Y somos geógrafos. Pues sí, estudiamos geografía hace un tiempo y ahora trabajamos gracias a la geografía, ¿verdad? Somos los hombres del tiempo de Aragón Televisión. Para mí lo más importante es lo que hemos aprendido de paisaje. Porque es que la geografía, recordad que es la ciencia del paisaje, del paisaje en su más amplio sentido y una ciencia que vale para todo o para casi todo. Y que tiene salidas, por ejemplo esta, dar el tiempo en televisión. A mí como geógrafa me gustaría que me preguntaran qué es un nomenclator geográfico y qué importancia tienen los topónimos en el estudio del territorio. Me gustaría que como geógrafa me preguntaran qué conlleva realmente la elaboración de un mapa. Normalmente cuando se habla de la elaboración de un mapa se puede llegar a pensar que es una tarea sencilla que consta simplemente de pintar. Como geógrafa me gustaría que me preguntaran cómo podemos leer los mapas, cómo es posible que veamos algo en un mapa. Y la verdad es que a mí esa respuesta me parece como muy evidente porque en los mapas las cosas están en su sitio. Los datos tienen una posición, tienen una localización y esa localización en ella reside parte de la explicación de muchas de las cosas que se ven. Entonces se pueden ver patrones, pueden ver explicaciones que si vieras los datos solo en una tabla no se verían. En mucha medida la geografía es inteligencia espacial. Entonces esa inteligencia espacial creo que es algo que nos diferencia efectivamente de otras profesiones o de otras maneras de ver lo que tenemos cerca, el entorno, el propio mundo. Entonces sí que creo que hay ahí cierto aspecto que es diferente, que podemos percibirlo de una manera diferente y ver algunos tipos de interrelaciones que de otra manera no veríamos. La gente de la calle no sabe exactamente lo que es un geógrafo. Y cuando te oyen hablar y ven cómo miras al entorno, en ese momento descubren algo distinto y te preguntan ¿y esto qué es? Lo digo, esto geografía. Lo que me gustaría es que esas demandas que tiene la sociedad en relación con geografía, que supiera que estamos profesionales precisamente para ayudarnos a resolver. La geografía nos permite pasar del detalle más concreto, de una taza de café, a la contemplación completa del planeta. A mí lo que podría gustarme que me preguntaran es ¿en qué he cambiado yo después de haber aprendido todo lo que he aprendido? Es en esa manera de ver el entorno que antes cuando paseaba o cuando viajaba te limitabas a ver objetos, colores y formas, pero ahora después de haber aprendido ves cómo eso se interrelaciona, cómo algo que es intangible, cómo es el clima, a veces puede materializarse en cambiar la forma de otros objetos. Entonces bueno, creo que eso es lo principal que me ha aportado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Sánchez. Cursé la licenciatura en geografía en la Universidad de Zaragoza hace ya algunos años y me encuentro aquí en el norte de Texas, hacia el área de Dallas y de Fuller. Ahora mismo soy hombre del tiempo, meteorólogo para Telemundo 39 y para NBC5. Sin duda la geografía me lo ha dado todo, profesionalmente hablando. Personalmente también ayuda mucho a conocer y a indagar uno sobre dónde se mueve, cuál es el suelo en el que pisa. La meteorología, aquí se vive con mucha pasión, estamos en pleno corredor de los tornados, así que hay que estar muy preparado también a conocer dónde se sitúa la población, para conocer bien cuáles son los impactos posteriores. Y eso también es un punto en el que un geógrafo aporta mucho a un grupo de meteorólogos. Así que os animo a seguir estudiando geografía porque es una ciencia apasionante. Sin duda la geografía es pasión. A mí me gustaría que me preguntaran por la aportación que como geógrafo puedo hacer al conocimiento de cómo funciona la sociedad para aportar soluciones que permitan corregir, por ejemplo, las desigualdades. Cómo se organiza la sociedad en el espacio o mejor dicho en el territorio y cómo el territorio forma parte de casi todas las actividades sociales. Una de las cosas interesantes como geógrafos que yo pienso que podemos aportar a la sociedad es transmitir nuestro conocimiento espacial. Pero también ayudar a la gente que sea capaz de interpretar, por ejemplo, los mapas. Y que, por ejemplo, yo que trabajo en cuestiones de cartografía colaborativa, pues que se pueda acercar y pueda realizar esa cartografía. Como geógrafo tenemos una visión del mundo diferente a otros profesionales porque somos capaces de interpretar lo que vemos, el espacio, el territorio, de una manera diferente a otras personas que tengan otro tipo de disciplinas. Gracias. 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 Gracias.